Quisiera ser un teletube y nada más Sin tener que estudiar y tener que trabajar Cagando al aire libre y meando en el jardín Sin sentir vergüenza de enseñar mi pipilín Quisiera ser un teletube y nada más Todo el día calando, con mis patas hueveando Fumándome la hierba todo el día sin parar Y después si queremos entre todos a fornicar Quiero ser el quinto teletube Quiero andar calando por el campo Quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar Colgándome la cosa y libre de gozar Corriendo por el campo, he chumparte una vez más La, 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 una vez más La, 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 la Hola! Hola! La, 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 la ¡Muchas veces! ¡Sí! Quiero ser el quinto teletubbie ¡Muchas veces! Quiero andar calando por el campo Quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar Colgándome la cosa y libre reposar Corriendo por el campo al chumbar y una vez más ¡Pero una vez más! ¡La, la, 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 la y una vez más! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Otra vez! ¡Una vez! ¡Otra vez! ¡Adiós! Otra vez ¡Adiós! ¡Una vez! ¡Una vez! Gracias por ver el video